Pues ahora seremos felices con la India de Oriente, señores y señores, vamos a continuar, vámonos rápidamente, queremos presentar un tema, este, dedicarle un temito a mi amigo que hoy se encuentra con nosotros, mi amigo Richard Gutiérrez. ¿Dónde andas, Ricky? ¿Ya se salió mi amigo Ricky? Parece que sí, y se salió Mr. Acústico, no puede ser. No, ahí anda, ahí anda, amigo Richard, buenos días, hasta la capital, hasta la capital, de altura se va este tema, este tema está como tú dices, Richard, exquisito. Gracias por ver el video. 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 ¡Camina! 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 ¡Camina!